Vas a visitar las cataratas, la quebrada de Humahuaca, el glaciar Perito Moreno, sin moverte de la General Paz. ¿Pensabas que lo habías visto todo? Vení a Tecnópolis, totalmente renovado. Más y nuevas atracciones. Estas vacaciones de invierno te esperamos todos los días, desde las 12 horas, en Avenida General Paz, casi constituyentes. Parque del Bicentenario. Parque del Bicentenario. Vení. La entrada es libre y gratuita. Volvió Tecnópolis. Y volvió con todo. Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro.